hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien hoy les voy a explicar cómo imprimir una imagen que es muy grande y que no cabe en una hoja en una impresora dyn a4 en principio sólo nos va a dejar meter eso una 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 imagen que tenga ese tamaño 29 x 21 entonces lo que nosotros vamos a hacer es usar un programa que se llama poster racer que te va a permitir imprimir un trozo en cada hoja y luego poder unirlos a cuando imprimamos bien entonces me voy por internet por internet y vamos a poner aquí poster y lo tenemos poster racer y bueno hay varios sitios para descargarlos yo cojo éste pone aquí descargar poster racer que es gratis el programa y le vamos a decir descargar bien ahí está ya le damos ejecutar y lo vamos a ir instalando a aceptar siguiente acepto siguiente siguiente y allá lo tendría bien entonces me salgo de internet y voy a coger el programa poster racer que lo tenemos aquí bien entonces una vez que tenemos aquí lo que vamos a tener que coger es una imagen normalmente más grande que un din a4 porque de todas maneras se la puede ampliar si le decimos que haga dos hojas pues a dos hojas bien entonces yo me vendría para que me iría por ejemplo imágenes y vamos a coger por ejemplo pues esta imagen de aquí bien le doy siguiente ir aquí le digo la orientación si quiero vertical horizontal en principio los márgenes que viene aquí no los toco siguiente y aquí es el tamaño de superposición esto quiere decir que cuando nosotros cortemos la hoja o sea cuando la imprimamos como son varias hojas a la hora de juntarlas va a ver por aquí un centímetro y un centímetro y así al unirlas no perdemos ninguna parte del dibujo vamos a siguiente y entonces aquí ya tendríamos ya vemos que la imagen es más grande de lo que de lo que es un din a4 y entonces aquí habría un trocito aquí habría otro trocito y hay otro trocito y en principio puedo jugar con esto porque puedo venir aquí a tamaño de páginas y diciéndole pues quiero dos páginas por ejemplo anchura dos páginas altura una o puedo jugar con anchura y altura en tamaño o en porcentaje entonces por ejemplo en este caso si yo le doy a imprimir él va a imprimir una dos tres y cuatro le doy siguiente y lo que hago ahora es guardar y lo que hace es guardarme un pdf lo voy a guardar ahí en el escritorio y le voy a llamar por ejemplo 00 y el programa como tal no imprime pero como nos guarda un pdf ya lo vemos ahí que nos saca el pdf aquí nos ha hecho cuatro hojas donde vamos a ver que está la imagen dividida bien entonces si yo voy a que archivo imprimir aquí lo voy a ver bueno aquí tengo que cambiar varias cosas lo primero ponerlo en horizontal y ahí iría viendo cómo va a quedar la 1 la 2 la 3 y la 4 entonces bueno aquí me a mí me sale blanco y negro porque mi impresora no imprime color eso y vemos aquí que va a dejar unos márgenes que son los que luego nosotros podríamos cortar y unir por ejemplo aquí simplemente cortar dejar este cortar este de aquí abajo y unirlo y pegarlo con celo con un pegamento de barra que queda bastante bien como tengo yo algún ejemplo bien aquí le daré imprimir y ya lo tendríamos hecho entonces no tendría más problema programa gratuito poster racer nos hace falta la acrobat reader pero también es gratuito o sea que no tendríamos problema muy bien pues hasta aquí este vídeo tutorial si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse así van a estar informados de este vídeo y de los vídeos que yo subo a diario ya saben uno a diario el único canal de youtube que lo hace les aconsejo que visiten la sección o la lista personalizada de la buhardilla de bm en el canal de youtube y la de fotos o peán pueden seguir en las redes sociales facebook twitter google más en youtube en vivi bueno todo tienen todos los enlaces ahí cualquier comentario y sugerencia o petición me la ponen debajo y yo contesto a todas muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana y y Gracias por ver el video.